Bueno, realmente para nosotros es uno de los programas que tiene el Ministerio, uno de los programas importantes, no en vano se va prácticamente casi el 50% del Fondo Nacional de Vivienda, un programa que nosotros seguimos trabajando y potenciándolo, y yo creo que este tipo de convenios nos va a favorecer en ese intercambio que podemos hacer. Es un poco el C-trabajo del Entre Todos, que hemos venido hablando desde que iniciamos, un trabajo de hombro con hombro, codo con codo, con todas las instituciones que tienen relación, por eso la Agencia Nacional de Vivienda, uno de los brazos ejecutores que tiene el Ministerio también estaba presente, y obviamente ahora con este convenio también vamos a poder ayudarnos mucho más. ¿El convenio puntualmente qué requiere? ¿Qué conocimientos van de un lado para el otro? ¿Cuáles son esos saberes para compartir? Bueno, yo creo que justamente información, capacitación, creo que eso es bien importante. Tú sabes que la cooperativa, uno de los temas, por ejemplo, es el IAT, que realmente queremos que haya un seguimiento en todo el periodo, y eso va a ser importante, estábamos hablando justamente con el Presidente, de hacer algún tipo de capacitación para los futuros IAT, que puedan actuar. Ministro, si me permite cambiarle de tema, seguimos hablando de vivienda obviamente, ¿qué interpretación se hace desde el Ministerio de la escasa respuesta que ha tenido, la escasa adhesión que ha tenido la ley de alquileres sin garantía que se implementó en la ley de urgente consideración? Bueno, es varios artículos de la ley de urgente, que es un tema común que es el alquiler sin garantía. Nosotros lo que queremos es una nueva puerta de acceso, o sea, la ley de arrendamiento, la 14.219, sigue vigente con todo su procedimiento, con todos los requisitos que tenía. Esto es exactamente una puerta más que se está pensado justamente en jóvenes que hoy no tienen, por ejemplo, los seis meses de alquiler para hacer un depósito, no tienen algún bien, o no tienen algún familiar que pueda salir de garantía. Entonces está pensado justamente a ellos, jóvenes estudiantes que vienen del interior, que se quieren independizar, y también para las personas que vienen de países a veces alejados, con una situación bastante grave, complicada, y que vienen al Uruguay, y para no terminar en alguna pensión, o peor aún, en algún asentamiento, está pensado en eso. Sí, lo tengo claro, eso es justamente, pero la consulta era, en cuanto a la interpretación que tiene el Ministerio, por la baja adhesión que se ha registrado este último año. Como yo te dije, es una posibilidad, es una puerta más que se abre. Tú puedes entrar por una o por otra puerta. Realmente, no tengo ahora preciso cuánto es el número de personas que se adhirieron a esa posibilidad, pero es darle más facilidades a la gente. Acá no estamos quitando derechos, sino es un derecho que se le otorga. Ministra, a nivel parlamentario, ¿hay algunas iniciativas que tienden a, bueno, ocuparse de la situación de viviendas abandonadas? ¿Cuál es justamente la visión del Ministerio de Vivienda a propósito de esta iniciativa? Bueno, acá no confundas que las viviendas abandonadas son de derecho privado. Ahí estaría competencia, por ejemplo, las intendencias, si hay algún tipo de deudas de contribución de algún impuesto departamental. Ahí tiene todo otro procedimiento. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de las viviendas que son del Ministerio, que son de Medir, por ejemplo, que están abandonadas. Ahí se están regularizando, tratando de ver dónde quedan. Hay casas abandonadas para justamente acondicionarlas, por ejemplo, y volver a hacer el llamado de esas localidades. ¿Cuántas hay? No hay un relevamiento fijo, digo, porque eso se va a medida que los propios, a veces, muchas veces los propios que viven en el núcleo, avisan que tal vivienda, tal hornero, por ejemplo, está desocupada, para justamente nosotros tomar conocimiento e ir allá y hacer las reparaciones. A partir de la creación del fondo del fideicomiso para los asentamientos irregulares en base al Instituto de Colonización, ¿cuál va a ser el papel del Ministerio de Vivienda para la regularización de asentamientos? Bueno, fundamental. Nosotros, por ese fideicomiso, tenemos la Dirección Nacional, la DINISU, que justamente está evaluando cuáles son los asentamientos que vamos a actuar. Este fideicomiso lo que nos va a permitir es actuar prácticamente el doble de lo que pudo invertir el quinquenio pasado. Nosotros ya tenemos el quinquenio, todo lo que vamos a actuar. Y con este fideicomiso lo que nos va a permitir es abrir un nuevo abanico para agregar otros asentamientos que hoy por hoy no estarían en este quinquenio. ¿Hay un número definido de ese aspecto? No, eso lo vamos a estar conversando en el mes de noviembre, posiblemente ya con todos los sujetos que vamos a participar, desde Torre Ejecutiva lo vamos a estar diciendo. Ministra, ¿ya se sabe cuál va a ser el primer asentamiento donde van a hincar el diente, para decirlo de alguna forma? Mirá, asentamientos a lo largo y ancho del país, no hay asentamientos de primera y de segunda. Nosotros tenemos desde el Ministerio, con Tabaré, tenemos esa visión holística y tratar de buscar la solución, creo que tanto del interior como en Montevideo. Obviamente, Montevideo y Canelones son los departamentos que mayor número tienen y vamos a tener que participar, pero no queremos olvidarnos de ninguno. Gracias.